Vamos a otras cosas porque se nos queman los frijoles, se nos acaba el tiempo, hay tanto que compartir con nuestra gente aquí en Sin Censura. Martí Batres, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, también le entró con su opinión a la controversia, hablando de polémicas, por las declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Así se refirió Martí Batres a la controversia. A continuación lo vemos y lo escuchamos aquí en Sin Censura. Bueno, para conocer el punto de vista de Morena, habría que preguntar a los dirigentes de Morena. Perdón, perdón. Yo le puedo decir como presidente del Senado, que respeto los puntos de vista de todas las organizaciones y también es de respetarse el punto de vista del EZLN. ¿Y su demostración de fuerza que hicieron y el hecho de no estar de acuerdo con el Tren Maya y entre otros de los proyectos del presidente López Obrador? Bueno, el EZLN es una organización muy importante, es un interlocutor muy importante de los temas relacionados con los pueblos indígenas. Lo ha sido a lo largo de estos 25 años y tiene el mérito de haber puesto sobre la mesa el tema de los derechos de los pueblos indígenas con mucha fuerza. Ya en algún momento histórico en la Cámara de Diputados recibimos a representantes del EZLN en el año 2001 después de un fuerte debate abrimos la tribuna de la Cámara de Diputados. Quiero recordar que me tocó a mí como diputado en aquel entonces hacer la propuesta para abrir la máxima tribuna de la Nación a los indígenas zapatistas quienes pudieron manifestarse, expresar sus puntos de vista en la tribuna de San Lázaro en 2001. Ahora bien, creo que de su punto de vista es muy respetable y tienen derecho a manifestar lo que piensan. Señor, respecto a la... Toño, hasta aquí dejemos las declaraciones de Martí Batres para decir esto y ojalá que esta polémica no pique y se extienda más. No han entendido, ni desde Chiapas, los zapatistas, ni del López Obradorismo o del Morenismo, que le están haciendo el caldo gordo, sin darse cuenta tal vez, a esos conservadores, a esos que verdaderamente sí forman parte de la mafia del poder y que se están nada más sobando las manitas y burlándose de cómo se pelean estos frentes. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y un gobierno, hasta el momento, con tanta credibilidad y con tanta aprobación como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí no está el enemigo. Y el enemigo, con sus colmillos, se está burlando por fuera del ring, por decirlo de alguna manera. No se han dado cuenta que se han agarrado y que no va a terminar bien si no le ponen un alto a la controversia, la polémica de Tajo y ya. No, y exactamente, y si nos vamos a un espectro aún más grande, Vicente, también esos que son adversarios de Morena, que son adversarios de la izquierda, en este caso del ZLN, que es la derecha y que son esos poderosos de México, deberían darse cuenta que todos somos mexicanos y que en lugar de estar haciendo este tipo de diferencias estúpidas, que les encantan, o sea, que verdaderamente la tenían mucho en la mente durante tantos años y que ven al pueblo siempre, siempre hacia abajo, si ellos de pronto dijeran vamos a salir adelante todos juntos, vamos a echarle ganas con políticas sociales, con justicia para todos, con, vamos, más fuerza a las empresas y a los trabajadores. México saldría adelante, nos lo dijo Rafael Herrera hace unos días. Países que en estos momentos están en el pináculo total de su éxito, como lo son Noruega, Dinamarca, Suecia, pues empezaron con problemas gruesos después de la Segunda Guerra Mundial de corrupción y empezaron a apostarle a las políticas públicas, a la unión de la sociedad y ahora están por arriba de todos los demás países, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en un espectro más grande. Déjese usted de que haya una diferencia en estos momentos entre el ZLN y el gobierno de la Cuarta Transformación, hay una diferencia y una disparidad entre todos los mexicanos, es momento de la unión, esa es mi opinión, no quiero sonar tampoco muy cursi, pero creo que debemos estar juntos todos. Y como decían allá mis tatas, mi nana, que en paz descanse, ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? ¿Qué necesita o qué propone el movimiento zapatista? ¿Cómo el gobierno de izquierda, aunque ellos no lo quieran reconocer de izquierda, puede aportar o acercarse para llegar a una negociación? ¿Se está abierto a eso o le seguirán haciendo el caldo gordo, decía yo, a los enemigos tanto del movimiento zapatista como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? porque pareciera que el enemigo es el mismo y no se han dado cuenta. Bueno.